La Alcaldía Distrital entregó más de mil metros cuadrados de bacheo y reparcheo de la vía principal del barrio Provivienda, luego de que la comunidad expusiera la problemática que vivían en este sector por el estado de este corredor vial. Alfonso El Hache, alcalde de Barranco Bermeja, habló de la entrega de la obra. Estamos aquí en el punto conocido como el 1, haciendo la entrega de mil metros cuadrados de trabajo, de bacheo y todo lo que era necesario para que esta vía estuviera en óptimas condiciones. Estamos en la 60, estamos en la Circunvalar, estamos en muchos puntos de la ciudad trabajando, así que pronto también estamos en cada uno de los barrios de la ciudad atendiendo todos los puntos críticos para tener unas mejores vías en Barranca Bermeja. Carlos Puertas, representante de la firma contratista que llevó a cabo esta obra, entregó detalles de todas las actividades que se hicieron en el sector. Ya con las labores de ayer culminamos ya las actividades en este punto del 1, se hizo una jornada de limpieza, se arregló toda la zona, escombros, basura, mugre, palos, todo se recogió para darle embellecimiento más a la vía. Se arreglaron sumideros, se arreglaron niveles de agua, caídas de las mismas pendientes de la vía y ya la vía está en su normalidad y el tráfico para toda la región. Se levantó la carpeta asistente, se reestructuró con base granular. Magaly Salgado, habitante de este sector, agradeció que se llevara a cabo esta obra, ya que les permitirá vivir en mejores condiciones, con mejor movilidad y mayor seguridad. Muy agradecidos con todos, porque todos han colocado en granito de arena, y muy agradecidos por el cambio que nos han dado. Súper, súper, está muy bonita. ¿Qué te digo? Es un cambio. Mejor movilidad y más seguridad. El paso vehicular por este sector del barrio Proviviente de la ciudad ya fue habilitado. De igual forma, se trabaja en otros puntos de la ciudad para mejorar la movilidad en el puerto petrolero.